Se han registrado ocho nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. De las doce muestras que se analizaron el día de hoy, ocho muestras resultaron negativas y cuatro muestras se encuentran aún en proceso de evaluación. De estas muestras que resultaron negativas, que son los sospechosos que teníamos ayer, como ayer dijimos algunos nombres o algunas personas que habían resultado sospechosas, ¿por qué no nos cuenta, doctora, qué hay sobre estos casos? ¿Cómo no, gobernador? Bueno, es importante dar tranquilidad a la sociedad porque hubo dos de los casos que habían generado bastante preocupación, que era un matrimonio de camioneros y ellos ya han dado negativos a ambos. Y el agente de policía también fue negativo. Actualmente hay 234 personas bajo monitoreo, todas ellas procedentes del exterior y de otras provincias argentinas. Y hay 43 personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. Dengue, en el día de hoy no se registraron nuevos casos de dengue en la provincia. Ah, la otra parte que trabajó el Comité de Crisis, que es un tema que hoy ocupa la atención de todo el país y del mundo, es los geriátricos. Doctora, ¿por qué no nos habla algo de los geriátricos? Sí, cómo no. Bueno, desde el inicio de la epidemia o de la pandemia, la provincia de San Luis ha tenido una mirada muy especial sobre este grupo poblacional porque es el grupo más vulnerable. La idea es poder cuidar al adulto mayor y al adulto mayor que se encuentra en estas instituciones. Se ha trabajado con cada uno de ellos en todo lo que son el control de las visitas para evitar que pudiera ingresar el virus al grupo. Son instituciones cerradas donde una vez que ingresa el virus la propagación es más rápida, más fácil. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue tratar de evitar las visitas a los geriátricos. Después se trabajó en todo lo que son las medidas de higiene y de protección personal y del ambiente. Se trabajó mucho en cubrir los planes de vacunación también para proteger al adulto mayor. Y, bueno, se está fiscalizando para ver que se esté cumpliendo con todas las normativas. Una pregunta. Los geriátricos. ¿Hay geriátricos de salud pública o son todos privados, autorizados y controlados por nuestro servicio de salud pública? Bueno, los geriátricos en su mayoría no son del Estado provincial. Son privados. Son privados. La mayoría están habilitados y otros están en procesos de habilitación. ¿Cuántos geriátricos son, más o menos? Son más de 30. Más de 30 geriátricos.